¡Suscríbete! ¿Cómo sigue recorriendo todos los barrios que está el Intendente Gustavo Martínez? Muy bien, muy bien. Gracias por venirse hasta acá, hasta el barrio. Sabemos que el Canal 9 y el N9 Federal son del barrio y están siempre presentes, así que muchas gracias. Y para nosotros es muy importante tener la oportunidad de reconocer a las mujeres que desarrollan distintos tipos de actividades en los barrios. En este caso aquí tenemos el Centro Comunitario Municipal del Barrio Hidalde, la Delegación Municipal del Barrio Hidalde, y en todo el radio también tenemos varios centros comunitarios, en Villa Don Andrés, en Villa Palermo, delegaciones, y en todo trabajamos con una serie de barrios alrededor. Y todos tienen muchos referentes mujeres, referentes que están en la Comisión Vecinal, que hacen trabajo por el vecinalismo, por el alumbrado, por la seguridad, por las calles, referentes que están en la iglesia, que siempre están bregando para que la comunidad religiosa crezca, referentes mujeres que trabajan la solidaridad, mujeres acá que hace 16 años una señora me decía que cocina todos los días, excepto los domingos, de lunes a sábado en un comedor, para 200 chicos, de lunes a sábado hace 16 años, y es su primer reconocimiento. Y son mujeres que lo hacen de corazón, sin cobrar un sueldo por eso. Y a veces cuando siempre en el mes de marzo, tomando el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Lucha por la Igualdad de Género, el Día de la Mujer, como se conoce, tomando todo el mes de marzo, siempre los reconocimientos, que no está mal, lo hacemos buscando la mujer que haya tenido mayor visibilidad en su carrera, una buena profesional, una buena médica, una buena deportista, una buena empresaria, y que todos la conozcamos. Pero hay un montón de mujeres invisibles, que no son reconocidas por el conjunto de la sociedad, pero sí por la microciudad de su barrio, por la importancia de la tarea que hacen. Yo le decía aquí a las más de 200 mujeres que estaban presentes, y reconocimos a 60 de ellas de toda la zona y de los barrios alrededor, que no se imaginan lo importante que es para un niño a veces que no comió nada en todo el día, ir a un lugar y que lo esperen con amor y con un plato de comida. Eso es impagable, uno se acuerda toda la vida de esas cosas, o de su catequista, o de su iglesia, o esas cosas uno las lleva para toda la vida. Así que la verdad que para mí es un honor tener la oportunidad como intendente de la ciudad de reconocer a estas mujeres, porque son mujeres trabajadoras, voluntariosas, solidarias, invisibles. Son de las que vemos todo el día de renombre, y hacen una gran labor toda su vida, muchas veces. Y eso es importante poder reconocer. Así que es lo que estamos haciendo. Y vamos a recorrer todo el mes de marzo, cada centro comunitario, cada centro comunitario municipal, cada centro comunitario barrial, cada delegación de servicio del municipio, y tenemos previsto llegar casi a 1.200 mujeres de los barrios que vamos a reconocer, de comisiones vecinales, entidades, fundaciones, asociaciones, merenderos, comedores, iglesias, clubes, centros de jubilados. Así que la verdad que es una gran satisfacción. Bueno, mujeres, muchos que dependen del municipio, se han despertado con una muy buena noticia en la mañana de hoy, ¿no? Sí, bueno, las mujeres también del municipio han tenido hoy los anuncios salariales que han tenido una mirada muy especial, que es poder lograr que el trabajador tenga un incremento importante, pero también solidariamente, mirando el que tiene más hijos y el que tiene más hijos en edad escolar, ¿no? Porque la asignación familiar de lo que uno percibe por hijo, que era 400 pesos en el municipio, pasó a 2.000 pesos. Pero si el hijo está en edad escolar primaria, que percibía 6 pesos por mes, pasó también a 2.000 pesos por mes. Y si el hijo está en edad secundaria, que percibía 9 pesos por mes, pasó de 9 pesos a 3.000 pesos. Entonces, aquel trabajador que tiene 3 o 4 chicos, de los cuales 2 o 3 van a la escuela, tiene un aumento de casi 20.000 pesos directos en asignaciones familiares. Y bueno, también el cónyuge, que en el municipio se abonaba la asignación familiar de cónyuge de 30 pesos, pasó a 1.500 pesos. Y así las distintas asignaciones familiares, aparte de que las mujeres tienen la posibilidad ahora, tanto por tratamiento oncológico como por embarazo, de tener licencia y se le asigna una mayor dedicación de 40% de su básico mientras dura la licencia. ¿Por qué? Porque el trabajador municipal tiene un alto componente de su sueldo de horas extras. Y a veces teníamos compañeros de trabajo que hasta un día antes de su parto, de su cesárea, iban a trabajar porque no querían perder sus horas. Y bueno, y con esto, con el 40% es un equivalente a 40 horas extras, y mantiene eso y puede sacar tranquilamente su licencia por maternidad. O teníamos compañeros de trabajo que venían a trabajar todos los días y a la media mañana pedían permiso para ir a hacerse una quimio porque estaban con tratamiento oncológico y no querían sacar licencia porque lamentablemente perdían gran parte de su sueldo. Entonces también a aquellas mujeres que tienen tratamiento oncológico se les va a asignar el 40% de mayor dedicación para que puedan hacer el tratamiento oncológico como corresponde. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable.